Hola compañeros que tal estáis, volvemos a estar con Fear, vamos a intentar salir de este hospital que está un poquito a oscura, la verdad es que unas lucecitas como estas más veces nos vendría mal. Estamos buscando a nuestros compañeros, seguimos buscando datos sobre el proyecto Hemingwear, que es un proyecto con GT telekinética para intentar parar a Alma, parece ser. Nosotros somos los que tenemos los poderes más fuertes y Alma está detrás de nosotros, que no sé hasta qué punto eso es bueno. Nos quedamos aquí viendo cómo lavan la cabeza, se ve que estaba un poco sucia, se ve que tenía que lavar el pelo. Y tenemos que seguir saliendo de aquí porque nos encontramos con Jerry Vizadez y la Teniente Stock, pero entraron más soldados de estos y nos impidieron poder salir. Así es que, a ver cómo salimos de esta. Aquí veo que alguien se lo está pasando bien. ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! Aquí mucha gente muerta y yo no he sido tío. Uy, este se que no fueron donde me curaron. Bueno, me hicieron lo que me hiciesen. Joder, cómo está todo. Creo que alguien ha ido perdiendo sangre a pasos agigantados. Por aquí, nada, solo un botiquín. Aquí tengo tres. Solo puedo llevar tres botiquines. Solo puedo llevar tres botiquines. Lo que pasa es que si es verdad que me están dando a menudo por ahora... Joder, cómo dejan a los pobres enfermeros, tío. ¿Qué os han hecho? ¿Qué coño es eso? Eh, acaba de pasar por aquí un bicho muy raro. Joder, cuanta sangre, tío. ¡Devuélvemelos! ¡Devuélvemelos! Es que lo que dice ella se oye muy mal. Intenta de subir nada más que los diálogos para ver si la escuchamos bien a ella. Pero se le oye muy mal. Se le oye con mucho eco. Joder, tío. Vaya sanguería. Joder. Veo que alguien se lo está pasando bien, eh. Devuélvemelos. Supongo que se refirá sus dos hijos a Paston, que no lo cargamos en el uno. Y el hombre punta que éramos nosotros. ¡Ayudad a vuestro compañero! ¡No me disparáis a mí! Es decir, está su compañero sufriendo. Algo le ha agarrado la pierna. Lo está matando. ¡Ah! ¡Déjale! ¡Está muerto! Vamos a dispararte a ti. Es más divertido. Son soldados que además resisten tiros a la puñetera cabeza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sufras. Tiro de gracia. Por aquí nada. Joder, la verdad es que hay partes muy, muy oscuras, eh. Bloqueado. Uy, por aquí... Se habla automático. Para ir un ascensor. ¿Qué coño haces ahí, tío? Te has aplastado contra el techo. Becket, acabo de ver a Aristide montando en un ascensor. Intentaré alcanzarla. Centraos en salir de aquí. Nos podemos reunir fuera. No. Ok. Pues yo no me tengo que preocupar por Jenny's Madistic. La tenemos que buscar. Pues había escapado a Stock. Botiquín, los tengo todos. Tengo dos, tres. Oscuro... Es una vez... Ey, esos son los que me... Pincharon a mi. Y estaba Alma. ¿Qué coño eres tú, tío? Ahí que hay otro Sí, hay otro ¡Sal de aquí! ¡Tío feo! ¡Parece un Gollum! ¡Toma, tu tesoro! ¡Hija puta! ¿Soy otro? ¡Tengo un tesoro para ti, mira! ¡Quita, quita, tío feo! ¡Joder! ¡Hala! ¡Tengo un tesoro para todos! ¡No os preocupéis! ¡Me sobran! ¡Joder! ¡Qué bichos más insistentes! ¡Qué feos sois! ¡Mira, botiquín! ¡Vale! ¿Qué coño son estos Gollum, tío? Y por aquí, ¿qué es? Otra enfermera muerta, tío ¡Joder! ¡Qué masacre! ¡Sogueran enfermeros, médicos, médicos, mira! ¡Hay otro metido! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Jankowski, tío! ¡Jankowski, tío! ¿Qué te han hecho? ¿La oyes? Está llorando ¡Dios! ¡Ayúdame! ¡Estoy en el infierno! ¡A la única que podemos estar oyendo! Si te han hecho lo mismo que a mí Es alma, tío Y si llora no es bueno Joder Lo han reventado ¡Venga! Está cerca Lo noto Pero tío, ¿qué sangría es esta? El sangrento Jakoski murió enfrente de ti Destrozado por algún tipo de máquina quirúrgica Mientras, los equipos de operaciones carnesinas de Armacham van a destruir el centro Tienes que salir de aquí antes de que se venga todo abajo Snakefish insiste en que está siendo buscado por alguien llamado Alma Que eventualmente te absorberá Ya sé por qué llora Le quitaron sus bebés Ni siquiera llegó a tenerlos en brazos Ahí hay un tío tumbado Qué asco Qué miedo me está dando esto Todos sabemos quién era su bebé, ¿verdad? Ahí nada, nada Mira, ah, no se ve Se le vieron todas las tripas Es lo que estaban escaneando Vale, aquí tengo esto Y por aquí Vale, esta está cerrada ¿No? Sí Como me lo me ha quedado la linterna No se gasta en esta entrega Si no Iba a jugar mitad de las PCs oscuras Y ya le subió el brillo ¿Qué coño eres tú? Joder hermano Creo que te odia, sí Joder hermano No te han dejado hecho en Cristo No ha dejado, vamos Ni un bracito o algo Para reconocerle Por aquí Cerrado Devuélvemelo Si sé que quieres recuperar a tus hijos Lo sé Jugué con uno de ellos Y me cargé al otro Vale, esta no puedo abrirlas Joder, pero cuántos muertos, tío Ni que fuese Walking Dead Vale, por aquí es por donde tengo que ir Porque ha salido el punto de guardado Pero por aquí Este estará bloqueado ¿Verdad? Sí Y por aquí Hay un botiquín Y los tengo los tres No me vale para nada Pues avancemos Otra enfermera destrozada A ver Documento de archivo Proyecto Hemingway Nombre del sujeto Manuel Morales Manuel Morales Rango Sargento Enviado por el señor York Doctor Estoy de protección para Angón Condición física extraordinaria Estabilidad mental Estadordinaria Pondecía teletínico Medio Notas Debido a la potencia teletínica Marginal del sujeto Y su alta inteligencia Estimo que sea difícil controlar Y suelo proporcionar Beneficios moderados al programa Se recomienda guardarlo en unidad Como una potencia Alcantieto de investigación He prestado Heward Reserva Por aquí no se puede Más enfermera Solo escúchame Esto me parece un error Estamos a salvo Nosotros hemos cumplido Escúchame Hemos implantado al sujeto Sin problemas Verás No sé para quién trabajas Pero tienes que ponerte en contacto Con Genevieve Adistir Voy a ponerme otro arma ¿Por qué me sale siempre Cuñetero lanzallamas este? Aquí hay otro muerto Escucho pasos Yo hablaría con tu jefe Que es el listo que dijo Que te pusiesen una bombona de gas a la espalda En serio, habla con tu jefe Te ha puesto una bombona en la espalda Lo más fácil para matarte Alguien está haciendo un mug Vale, está lleno ¿Te voy a quedar un bicho de esos vivos, tío? Sí, por ahí se lo oye Esto voy a subir un poquito más el brillo Pues no está ahí viendo nada Pero claro, es este ambiente que tiene que tener para que acojone Si no Lo dejaré así Si veo Uy, te estoy viendo la cara a cámara lenta Zasca Zasca Llega un momento escopeta Si van a venir de estos, escopeta La putada, que me pueden venir por la espalda seguro Otiguin, estoy entero Información Ahí va Ay, cómo se mira Resultado de los pruebas Hemberg Conversión XPLX24E12 Informe de proceso de actualización del sujeto T8106 Candidato Hemberg Aprobado Semana 1 El sujeto muestra leves mejoras de reflejo y signo de compatibilidad con las frecuencias telepáticas objetivo Semana 2 Continúa la mejora telepática y de reflejos El sujeto muestra síntomas moderados de psicosis Incluyendo paranoia y alucinaciones Semana 4 El sujeto experimentó una reacción aguda en la sesión de tratamiento Enviado para procedimiento con recomendación emergencia Semana 5 Las exploraciones indican daños a la corteza cerebral Afectando la función anológica y experimentando el individuo en una regresión parcial al estado animal Se percibieron efectos colaterales extremos El sujeto se ha llevado al programa X51450 para realizar un ases continuado de datos Joder, cómo se lo pasan los de alma, chasmacho Experimentan con todo Vale, para ahí no puedo volver Aquí me acaban de joder Inyectores de reflejos, vale Hay otra vez inyectores Pues me he tenido que dejar algunos, seguro Pero seguro, eh Me he tenido que dejar algunos por detrás, seguro Si no le doy al botón, por mucho que me quede aquí esperando, esto no sube Intervalo 3 Es reconocimiento Mira, vosotros no vais a patar yo en acceso Debo daría un Speedage Stabilizador Si destabilizador Contúlal C ENTREA Si Si Cuide Si Pic Si Se Si lo que no me fío porque por detrás está subiendo un mazo de gente ah vale que no tiene salida aquí directamente vale, vale está subiendo por la escalera algo no me cuadra por aquí que hay un pasillo, vale voy a subir a esa escalera joder, ahora me toca buscarme por todas las escaleras antes me estaba dejando algunas mira, me estaba dejando un chaleco porque pensaba que no había nada y resulta que es que puede haber también jeringuillas, tío de vida y de reflejos ay, en fin pero seguro que me deja alguna me deja alguna seguro de vida esta es la primera de reflejo me tengo que dejar alguna de vida es así y no pasó nada no me pregunto quiénes ha dejado me pregunto por qué no las he cogido joder, ¿y ahora para dónde? se mueve esto mucho un segundo bueno, ya estoy por aquí vamos a ver si conseguimos salir de aquí no es mal que me he dado por avanzar datos todos los equipos debido a una preocupación de su vida aceleraria de pruebas de la instalación oculta el programa de detonación se ha acelerado evacua la instalación inmediatamente vale eso no me gusta como ha sonado pero voy sin chaleco pero voy sin chaleco no es que la instalación tenía esta gente tío por aquel lado hay algo ahí estoy viendo una escalera nada unas granaditas en principio ahora las estoy utilizando como sepa que quiero tantas granadas pero bueno la llevaremos por si acaso estaba un hospital y debajo tenían hecho una puta cueva tío no sé si tenía que matarlos pero prefiero tenerlos muertos a tenerlos persiguiéndome eh, bájate, bájate qué pasa hay movimientos se mueve la tierra pero solo me afectan a mí ellos no ellos me pueden seguir dando tiros venga y se mueve justo donde voy a disparar ¿en serio? no, no quiero intercambiar esta quiero intercambiar esta aquí joder, como me han puesto en un momento tío me está dando a través de la puñetera verja tío, yo a ellos no les doy ¿en serio? es esta, ¿no? hijo de puta me está dando a través de la verja y todo vamos a probar otra vez vamos a probar otra vez me encanta ellos te pueden dar desde cualquier punto y tú a ellos no no, no, me has comunicado vamos allá me encanta ¿no me puedo mover o qué? bueno, cuando esto decida dejar de moverse pues avanzaremos ¡Ganada, granada! ¡Ganada, tío! ¡En serio! ¡Está donde está ahí, tío! ¡Estoy en mitad de un... este, escondido! ¡Manteniendo posición! ¡Me encanta! Voy a ir sola por aquí, es que no puedo pasar. ¡Ganada, tío! Bueno, chicos, como parece que va a haber bastante gente que matar, porque tenemos que matar esto de aquí, los que vienen por allí, los detrás de la verja. Y aquí tengo el punto de control, que es de donde voy a empezar a cargar el próximo día. Lo vamos a dejar por aquí, para poder hacer todo el tirón, por si acaso me vuelve a matar, que no sería de extrañar. Estamos escapando del hospital, está a punto de derrumbarse. Y Alma tiene predilección por nosotros, nos quiere. Estaba allí cuando nos operaban, nos estuvo cuidando. Y lo único que quiere, recuperar a sus hijos. Yo no me lo cargué en la anterior edición, así que no sé si será posible. Por todo lo demás, chicos, como siempre os digo, like favorito si queréis, y si os suscribís, lo agradeceré bastante. Bueno, nos vemos el próximo día. ¡Adiós! ¡Gracias!